Las noticias de la ciencia van más lentas. ¿Qué es eso de que hay pocas noticias científicas? ¿De que hay pocas noticias científicas? ¿Qué es eso? Es una falsedad, Roque. Las hay a miles. Lo que pasa es que nos las ocultan. ¿Y por qué nos las ocultan? ¿Por qué nos las ocultan? Pues porque no interesa que se sepan, Roque. Está científicamente demostrado que hace poco, por ejemplo, descubrieron la vacuna contra la caries. Pero no salió a la luz. ¿Y por qué no salió a la luz? ¿Por qué no salió a la luz? Por lo que te digo, porque no interesa. ¿Y a quién no interesa? Pues a quién va a ser, Roque. A los poderosos. A los reptilianos. ¿A los reptiles? ¿Qué? A los reptilianos. A los hombres reptil. Los sicarios de los Illuminati, que son los seres que dominan el mundo. Está científicamente demostrado que entre ellos hay reyes, hay presidentes del gobierno, hay banqueros. Pero no me hagas hablar, no me hagas hablar porque los controlan. Es que saben lo que decimos. ¿Saben lo que decimos? ¿Te vas a comer esto? No, ¿verdad? No. ¿Te has visto a alguien comerse alguna vez una doquín? No. No, porque es el alimento exclusivo de los reptilianos. Solo ellos tienen el cuajo de comerse esto. Toma, es verdad, todo con cuerda. Y ahí no termina la cosa, Roque. ¿En qué año se fundó la logia Illuminati? En 1776. ¿Quién nació en 1776? Don José de Palafox, el primer reptiliano oregonés. ¿Quieres más datos? Sí. Tengo más datos. 1776 dividido para dos, 888, que es el presupuesto para educación de este año en Oregón, si es que quieren convertir a los niños en reptiles desde las aulas. Pobrecitos, estamos en sus manos. Es terrible, Adela. Pero por si tienes alguna duda, Roque, está científicamente demostrado que se han hecho con el dominio de la televisión autonómica. ¿Por qué? Porque es un vehículo perfecto para someter a la población. Vamos a ver. ¿Tú has visto alguna vez al presentador de Dándolo Toda Jota descalzo? No. ¿Y nunca te has preguntado por qué? No. Pues porque es un palmípedo, porque es un reptiliano. ¡Oh, Marqueta, no! Sí, Marqueta también, también. Y también los de Zarios van de pueblo en pueblo cogiendo ratones para comer en el invierno. Bueno, el otro día pillaron a Lolumo detrás de un mapa meteorológico del sobrarbe, comiéndose una camada de gatitos y chupando 12 adoquines. ¡Lolumo! ¡Pero quién nos queda! ¡¿Quién nos queda?! Muy poca gente, Roque, porque ahí va el dato definitivo. ¿Cómo se llama el programa que estamos viendo? ¡Oregón! ¡Oregón! ¿Y cómo se dice al revés? ¡Nogero! ¡Nogero! Que es el apellido del responsable de contenidos del Oregón. ¡José Luis Nojero! ¡Pero si es que además es el presidente de la loja iluminante de Oregón! ¡Qué casualidad, ¿verdad? Pues no es tanta casualidad. En el Oregón está lleno de reptilianos. ¡Es que le están mandando mensajes constantemente desde sus secciones! ¡Es que me da pánico! ¡Yo no quiero seguir viendo esto! ¡Me voy! ¡Y tú no deberías verlo! ¡No! ¡No debería verlo! Venid a por ella. Nos ha descubierto. ¿Qué dices? ¡Nada, nada! ¡No debería verlo! 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 CC por Antarctica Films Argentina